Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Salí a jugar que la tribuna te lo pide Somos tu hinchada de los montes misioneros Somos tu gente, somos los colectiveros Salí con fuerza que los sueños no se rompan Que la pelota gira y todo se transforma Somos el fútbol de misiones y esa copa Es amarilla y nunca nadie más la toca Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Ya somos grandes pero con alma de pibes Somos tu hinchada, somos los colectiveros Vamos arriba que allá arriba está crucero Somos el fútbol de misiones y los montes Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos rincóns y los colectiveros